Hola, hoy os enseñaremos cómo solicitar el certificado digital. Lo primero será buscar en el navegador la página de la Fábrica Nacional Moneda y Timbre. Una vez estemos en la página, haremos clic en Persona física y obtener certificado software. El primer paso para solicitar el certificado es saber unas consideraciones previas y la configuración de los navegadores. Debemos utilizar el Internet Explorer o Firefox versión 68 o alguna anterior. Ahora que tenemos todo configurado, empezamos a rellenar nuestros datos y aceptar las condiciones. Como vemos, ya está hecha la solicitud. Y nos llegará al correo electrónico nuestro código. Este código junto a nuestro DNI habrá que llevarlo a nuestra oficina de acreditación más cercana. Si no conocemos ninguna, en el barnes que pone localizador de oficinas nos ayudará a encontrarlas. Por último, una vez acreditada la identidad, tenemos que rellenar la información, introducir el código de la solicitud y aceptar los términos y condiciones. Y pulsamos el botón Descargar certificado y se instala. En cuanto al navegador que utilicemos, si usamos Firefox, abrimos en el navegador el apartado Opciones. Ponemos en el buscador Certificados, hacemos clic en Ver certificados, seleccionamos nuestro certificado y hacemos clic en Hacer copia y guardamos. En cambio, si usamos Internet Explorer, abrimos el apartado Opciones de Internet, hacemos clic en Contenidos y en Certificados, seleccionamos nuestro certificado y por último exportamos. Esto es todo. Gracias por vuestra atención.